Música Vamos a platicar Los puzos de los dos Lo que ni canso quiera Y hallar nuestra verdad Eso tengo que seguir Será sin condición Si tienes que partir A ti como a ti A aquel día Y que te marchaste Estoy llorando Esperarte Encontrar los motivos Que te quiero dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay un nivel de cor Un poco que eres tú Un poco que me quiero Para que nuestro ayer No hay un primer recuerdo Hoy quisieras Hacerme contigo Te voy a tener tiempo Y que me quieres Salud de que vives Cuando no me estás diciendo Vamos a platicar Para que es nuestra verdad Porque debemos de seguir Amor, no estoy deseando Si tienes que partir, vamos a platicar No fue suficiente tomar una copa Compré en la cantina para olvidar tu amor En la cantina para olvidar tu amor Si tienes que partir, vas a platicar ¡Gracias! 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 ¡Giedrino! ¡Sabrosón! ¡Y picadino! ¡Gracias! 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 Voy a decirle que el dicho es que es muy bonzo, allá por lo que es la hermosa. Para que se lo bajamos, se lo avisamos, decirle ya se lo va a popular. Y si ella encuentra esta proyecto, es muy bonzo, yo se lo voy a decir. Toda que lo arreglaré los siete bien sabrosos, porque el dicho dice así. ¡Sacúdete! 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 ¡Sacúdate! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! ¡Dígate, Diego! Música 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 Y tú y tú les fuiste contando Que me vengas por lo que no me quieres Eres día que se enreda en las piedras Y se tira perdónos al calzón Y lo mío no podiste enredarle Porque yo te tuve confianza La maceja que cubre el calor Nunca vuelve a ser y no va a ser Con caprichos te vas terminando Pero va hasta esta guía Chavarrita, bonita, chiquita, cosita rica Me vengas por lo que no me quieres Mirás que el amor es lo que Y que cae como lluvia en el cielo Tus amores que duela muy alto Tenerlo rogar por el suelo La maceja que cubre el calor Nunca vuelve a ser y no va a ser Porque el frío te vas terminando El frío te vas terminando que negra francesa y guapa chilosa. Y los troncos cuando salen a bailar, las que tienen atensidad con gizana de estar. Hay unos dos, la negra samosa, que negra francesa y guapa chilosa. Y los troncos cuando salen a bailar, las que tienen atensidad con gizana de estar. Hay que negra samosa, mira que guapa chilosa, hay que negra samosa, que belleza y brosa, hay que negra samosa, tú tienes la rosa. ¡Sule, sule! Hay unos dos, la negra samosa, que negra francesa y guapa chilosa. Y los troncos cuando salen a bailar, hay unos dos, la negra samosa, que negra francesa y guapa chilosa. Y los troncos cuando salen a bailar, las que tienen atensidad con gizana de estar. Y los troncos cuando salen a bailar, las que tienen atensidad con gizana de estar. Y los troncos cuando salen a bailar, los troncos cuando salen a bailar, No, 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 no No, 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 no-no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!